Deportistas, estamos aquí de nuevo para el reto número 14, en el que vamos a hacer 4 ejercicios que se van a repetir mucho. Cada vez que nos toque trabajar van a ser 40 segundos y 20 de descanso. Serían 3 series como llevamos haciendo en estos otros retos atrás. 3 series, primera serie descansa 2 minutos, te hidratas, segunda serie los 2 minutos de descanso y tercera serie con su respectivo estiramiento al final. Hoy vamos a hacerlo en principio también con el calentamiento. Trabajamos en generar todo cuerpo y también cardio, unas 350-375 calorías, depende del ritmo que tú lleves. Bueno, empezamos el calentamiento y empezamos con el reto. Bien, comenzamos con el calentamiento, activando un poquito la cadera, moviendo atrás el pie, estirando el brazo contrario, de lado a lado. Cambiamos, y atrás, salto, y atrás. Pequeño salto. Tienes que llevar el pie detrás para que al estirar el pie y el brazo estires la cintura, vayas calentando la cintura. Vamos haciéndolo bajando, flexionando la pierna de apoyo un poco más, llevando el pie atrás más lejos. Vamos, estira bien el brazo. Estira bien el brazo. Continúa un poco más. Vamos, calentando aquí la pierna, elevando arriba, calentando también la zona de abdominal, arriba, con el brazo contrario. Cambia de pierna, arriba, suave porque estamos aún en el calentamiento. estira bien el brazo. Seguimos calentando piernas y moviendo brazos, para ir calentando los hombros también, lado, la pierna de apoyo flexionada. Sigue estirando bien la pierna y la de apoyo flexionándola. Sigue estirando bien los brazos y apretando la zona de glúteos. Mantén los abdominales siempre muy fuertes y estira. La pierna de apoyo flexionada y estira brazos. Continúa atrás. Vamos ahora elevando la pierna y brazos para ir calentando también un poco la zona lumbar para tenerla preparada. Estira, pierna y brazos. Intentamos no arquear demasiado la espalda, no solo un poquito, una contracción de la zona lumbar y glúteos. Estira brazos y pierna. Continúa. La pierna de apoyo flexionada. No queda la pierna en bloque. Ahí no. La flexiono. Estiro. Tras, tras, tras. Vamos subiendo un poquito ya las pulsaciones y hacemos glans más ligeros. Abriendo brazos. Vamos calentando también esta zona. Y lo saltamos. Salta. Bien. Y esta es la primera parte del calentamiento. Bueno, empezamos ya el reto 14. Comenzan las explicaciones. Nivel básico, nivel avanzado. Primero te explico el ejercicio avanzado y lo siguiente que te explico es el básico. El mismo ejercicio en básico. Primer ejercicio. Aquí abajo, mantén el cuerpo en línea recta y llevamos la rodilla por el lado. Hacemos uno, dos. Salto. Salto. Dos veces. Se repite. En el nivel básico. De rodillas. De rodillas. Al lado. Al lado. Te levantas. Más despacio y los saltos los puedes dar más suaves. Vendrían 20 segundos de descanso. Se repite otra vez el mismo ejercicio. El mismo. Continuamos con el siguiente que van abdominales. Nivel avanzado. Desde atrás. Desde atrás. Evitamos que se arquere la columna. Para eso hay que apretar muy bien los abdominales. Brazo atrás. Recojo. Uno. Dos. Ese es el avanzado. Se repetiría lo mismo. Cuarenta segundos. El básico. Puedes hacerlo aquí más lento. Te puedes ayudar a agrandote las piernas si no puedes subir. Es decir. Aquí. Aquí. Uno. Y dos. Es fácil. 20 segundos de descanso. Y repetimos el mismo ejercicio. Siguiente ejercicio. Este pierna. Sobre todo en especial de cuádra. Dice. Bajamos esta rodilla. Intenta que la rodilla no sobrepase la punta del pie. Es decir. Aquí. Estaría mal porque sobrepasa la punta del pie. Y sobrecargamos la rodilla. Entonces. El truco está en separar bien las piernas. Y así no sobrepasa la punta del pie. Bajaremos tres rebotes. Es un salto para cambiar de pierna. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Bien. Ese es el avanzado. El básico. Pues bajamos tres. Uno. Si uno puede bajar menos. Pero siempre muy separada. Uno. Dos. Tres. Y cambio. Fácil. Fácilísimo. Tres. Y cambio. Y el siguiente es trabajo de lumbar. Y de espalda triste. Aquí en el suelo. Trabajamos. La zona lumbar. Elevando brazos y piernas. Un poquito. No hace falta dar mucho tiro. Un poquito aquí. Mirando hacia el suelo. Para no sobrecargar las cervicales. Elevo. Uno. Y uno. Aquí. Brazos juntos. Y luego vuelves a bajar. Repite. Uno. Uno. Para el nivel básico. Pues. Este es fácil. Lo puedes hacer elevando un poco. Y después des rodillas. Y subes. Y bajas otra vez. Elevas. Y subes. Bueno. Todos. Solamente son esos ejercicios. Pero se repiten bastante. Comenzamos. ¿Vale? Ponemos el cronómetro a 40 segundos. Yo os voy avisando de cuando empezamos. Y de cuando acaba cada tiempo. Bien. Ya le hemos dado. Comenzamos con el primero. Abajo. Con intensidad. Más trabajas. Dos saltos. Hop. Hop. Abajo. Uno. Dos. Aprieta ahí bien. La cintura. Hop. Hop. Dos saltitos. Tras. Uno. Dos. Mantén. Ahí mantén muy fuertes los abdominales. Por el lado. Cintura. Hop. Hop. Los 20 segundos de descanso no pare del todo. Hemos conseguido que nos hayan servido mucho las pulsaciones para empezar a quemar. Y bueno, vamos a hacer el mismo. No tenemos que explicar mucho. Vamos allá. Atrás, abajo. Lado. Lado. Dos. Al llevar la pierna atrás, alterna con una y con la otra. Dos. Tener a poco. muy bien, descansa, que ejercicio viene ahora, el de los abdominares, vamos al suelo, avanzado básico, el que tú quieras, el que tú puedas, no hagas más de lo que puedes, aquí no arquees las lumbares, arriba, uno, despegando el pie del suelo, dos, respira, suelta, si ves que te duelen las lumbares, no bajes del todo, cuatro, no, perdón, ahora cuatro, tres, dos, uno, descansa, solamente segundos de recuperación, vamos a repetir el mismo, hoy nos estará resultando más fácil, porque repetimos el mismo ejercicio bastante, prepárate, cuatro, tres, dos, venga, esa fuerza, aprieta abdominal, que no se arque de la espalda, venga, arriba, fuerte, arriba, y gira, cuando vas a bajar, coge aire, y al subir, suelta, nos queda solo esta, venga, esta también, esta la he regado, diez, veinte segundos, arriba, te voy recordando el siguiente, los tres robotes, salte y cambia, si no puedes saltar, si es alto, que se trabaja mucho también, preparados, venga, comenzamos, cuarenta segundos, tres, y arriba, grande, para no sobrepasar la punta del pie, tres, ahí, mucho, mucha pierna, mucho cuárdice, pierna fuerte, y arriba, dos, tres, ese salto, ese impulso que trabaja, los cuárdices, dos, tres, lo tenéis que notar mucho, dos, tres, venga, diez segundos más, este es el más duro, uno, dos, tres, dos, tres, y, muy bien, nos queda repetir ese, que las piernas, se pongan fuertes, además que se nota mucho como se trabaja, cuando terminamos se nos quedan las piernas flojillas y temblando, eso es porque las hemos trabajado mucho, preparados, venga, terminamos con esta pierna atrás, pues cambiamos, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, dos, tres, venga, fuerza, tres, dos, tres, dos, tres, dos, así que queda poco, dos, uno, dos, tres, dos, tres, última, dos, oh, muy bien, bueno, el último del suelo, lumbar, y tríceps, estamos subiendo mucho las pulsaciones, más quemamos, venga, vamos al suelo, comenzamos con lumbar y tríceps, lumbar, y arriba, tríceps, recuerda que el nivel básico, es apoyando las rodillas, e intenta que al subir el cuerpo va a la línea recta, vamos esa fuerza, vamos, vamos, queda exacto, 20 segundos, recupera, nos queda una más, y terminamos la primera serie, cuatro, tres, dos, uno, vamos allá, en la fuerza, intenta que la cara, la cara mira hacia el suelo, para no sobrecargar, las cervicales, nos queda poco, brazos fuertes, venga, vamos, bien, muy bien, primera parte terminada, primera serie, te tocan ahora, los dos segundos, los dos segundos, los dos minutos de recuperación, de hidratarse, recupera bien, cuando ya te sientas bien, vuelves a empezar, bueno, y, con esto sería la primera serie, uff, es que, no veas, vamos a intentar quemar esas 350, o 400 calorías, depende de la intensidad que tú le des, cuando hayas terminado las tres series, suelo decirte, que te queda luego estirar, tengo en mis vídeos, vídeos de estiramientos, busca la lista de reproducción, estiramientos, y cualquiera de ellos te vale, para después de una rutina, de estirar, de trabajo de fuerza y cardio, solamente decirte, que esa me gusta, me encantan los me gusta, te suscribas, y así nos podemos ver, cada vez que suba un vídeo, que suele ser más o menos uno a la semana, bueno, nos vemos,